¿Qué tal Youtube? ¿Cómo están? Es SquadZombie Y bueno, ahora en este video vamos a hablar acerca de este juego Por parte de una persona, un amigo me comentó que si tenía algún juego parecido a Dead or Like No recordaba cual juego era, pero lo había visto hace tiempo en una tienda Y hablamos de ese juego, pero no recordaba Y bueno, algo similar Y yo como que también recordaba que tenía ese juego Como lo tenía bien guardado, no sabía cual era Y al estar viendo algunos juegos que iba a jugar Pues me encontré sin duda este Y este resultó el que estaba hablando sobre este juego Y bueno, este es el de Rumble Roses Yo diría que es el 2, porque tiene 2X en esta parte El primer juego fue en el 2004, parece ser que salió para el Playstation 2 Y bueno, este es el segundo Yo le podría decir el Rumble Roses 2 Este salió exclusivo para el Xbox 360 Un juego que, bueno, es por parte de Konami Parece ser que Konami, al ver el éxito que tenía Tecmo con las series de Dead or Alive De alguna manera trató de hacer algo similar, algo cercano Con... bueno, los personajes, tanto como mujeres Llaman la atención al jugar algún juego Y bueno, la idea fue de... se dice que fue de Konami Y este otra... los desarrolladores se llama... parece que se llama Jokes Una compañía japonesa Y bueno, ambos se interesaron en hacer este proyecto Y fue un... un juego que yo diría no de lucha sino... bueno, es de... es... es de lucha libre Pero no de... algo parecido como Dead or Alive Y bueno, resultó este juego que es el de Rumble Roses Y bueno, este... esta es la segunda parte Yo lo jugué... se podría decir muy poco Porque... bueno, es... es algo... yo no soy muy aficionado a los juegos de lucha libre Y... tengo algunos que los he encontrado muy baratos Pero solamente para coleccionarlos, no... para jugarlos Y... en ese tiempo... eh... pues este juego estaba algo caro Yo creo que fue en el 2006 Y en el 2007 este juego... por alguna razón bajó... bajó muchísimo de precio Porque no tuvo el éxito que se esperaba Muchos trataban de conseguir el... eh... siempre el de Dead or Alive O cualquier otro... eh... parecido de luchas Y bueno, nada que ver con la lucha libre Y... y... bueno, este juego... si es algo... un poco difícil Porque... el... te tienes que... acostumbrar los controles Los botones y bueno... son... son algo lentos El movimiento que hace para el golpe o la patada Y bueno, salen varios... la mayoría de los... Más bien todos los personajes de este juego son mujeres Y bueno, algo... algo parecido Como que querían sacar de... de un juego que sacó Dead or Alive Que se llamó Stream Que salió exclusivo para el Xbox El clásico Y es un... una clase similar En este pues salen todos los... los personajes con... con prendas cortas Y bueno... yo diría que es un juego más o menos No diría que muy bueno ni... ni malo Pero... al jugar en línea así... se perdía mucho la... En ese tiempo cuando jugaba en línea se perdía mucho la... el... la conexión No sé... no era un servidor muy... muy estable Y bueno... yo jugué con... con uno de mis amigos que... que tenía... en ese entonces Y bueno... no... no fue de... de mucho grado Pero pues es... es pasable el juego Y bueno... eh... solamente... aclarando el juego Que esta persona me había comentado Me había... preguntado cual era Y bueno... es... y sin duda es este Quizás más delante muestre el otro Que lo... también parece que lo tengo Pero lo tengo... bien acomodado en algunas cajas Que he... he estado este... acomodando bien todos los juegos Y más delante voy a tratar de buscarlo A ver... a ver si lo encuentro Y bueno... si lo... llegaran a encontrar este juego Pues es pasable Si lo... lo desean para colección... para colección No es... no es... no es un juego que en lo personal... eh... me haya gustado mucho Pero... es pasable el juego Uno se tiene que acostumbrar a los controles Pero... bueno... es pasable Y bueno... solamente para... para este... para esta persona A ver si ve el video Y bueno... así ya sepa cual juego es Y dado caso lo llegara a comprar Y bueno... espero que les haya gustado este video Y nos vemos para la proxima en el siguiente Hasta luego... y gracias